3, 2, 1 It's the one 2, 1 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Máxima sensación, máxima diversión, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Máxima sensación, máxima diversión. Máxima sensación, máxima diversión, a tope, a tope, a tope. Máxima sensación, máxima diversión, a tope, 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 a tope ¡Gracias! 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 A ver esa marida, saluda de arriba, ¡misfaciente! Te recuerdo que estamos a punto de vista para todos los públicos, a igual, a los pequeños, los mayores. Desde esa noche te extraño, me habita el sol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Ahora sí, que sí! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡A la máscima aventura! ¡A la máscima sensación! ¡Máxima, máxima! ¡Máxima diversión! ¡Arriba! ¡Ey, ey! ¡Se topará, bicho! ¡Se topará! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Arriba! ¡No te vais bien! ¡Sí o no! ¡Los bracitos arriba! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Venga, mi peña! ¡Mi peña de la vera! ¡Ahora sí, así! ¡Ahora sí, por caño libre! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora sí, me vamos a hacer! ¡Tres, dos, uno! ¡Se mueen canguros! ¡Y así, con el minuto! ¡Y así, con el minuto! ¡No! ¡Venga, el minuto! ¡Ya, el minuto! ¡No, la minuto! ¡No, la minuto! ¡Suscríbete! 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 ¡Änsate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, queréis ser el último chucho, queréis ser el último creízo. ¡Caudillo ser rivaliente y queña vigente! ¡Puera, los chicos así! ¡Y la calabita de la barriga de seguridad! ¡Que comienzo a la barriga de cachorros de río! ¡Aquí con la chuca en fin y ahora! ¡Con las bolas, 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 bolas! ¡Con las bolas, 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 bolas! ¡Con las bolas! ¡Con la culpasedan y extraquantu Metro! ¡Con las bolas, bolas! ¡Con las bolas, bolas, bolas! ¡Por las bolas! ¡Muchas gracias por esta visita y hasta la próxima vieja la pataran! ¡Puécate al balourdro, Marta постоянно! ¡Arriba!